¿Qué es la productividad argentina? A la gente no le gusta hablar en contra de la soja, pero hay que decir las cosas como son. La soja modificó completamente la productividad argentina. Si bien al principio mucha gente hizo mucha plata, porque logró resultados muy buenos y precios espectaculares, pero también logró que la gente se vaya del campo. El productor que trabajaba su propio suelo pasó a ser un arrendatario o un arrendador de campo. Sus hijos en el pueblo ni saben dónde queda el campo. Fueron expulsados del sistema. ¿Vos pensás que en la pampa húmeda está estimado que el 75 al 80% del manejo del suelo lo hacen los sin tierra? O sea, los contratistas. Y los contratistas hacen lo que pueden. ¿Por qué? Porque cada vez le cobran mayores alquileres. No es que yo defienda a unos ni otros, ¿no? Pero yo me pongo en la posición de ellos. Le cobran alquileres muy altos los dueños de la tierra. Entonces ellos hacen lo que pueden. No le exigen ya, qué sé yo, determinadas rotaciones o reposiciones o labranzas. Entonces el contratista hace lo que más le conviene a él. Entonces, ¿qué hace? Hace lo que puede. Porque además, nosotros los argentinos, como somos muy vivos, hemos modificado hasta la propia ley de conservación del suelo. Donde los arrendamientos estaban, en esa ley, muy bien pensados, que deberían ser por un periodo no menor a cinco años. ¿Para qué? Para que si arrienda alguien el suelo ese, la tierra esa, le pongan las mejoras para que él las pueda aprovechar a lo largo de los años. ¿Y qué inventamos contra esa ley? Los contratos accidentales de trabajo por un año. Entonces, toda la pampa húmeda está alquilada por contratos accidentales. Entonces, todo el suelo está condenado. Como dicen algunos que saben mucho más que yo de esto, estamos iniciando la desertificación de la pampa húmeda. Aunque suene exagerado, vos fíjate que ya no hay fósforo en los mejores campos, ni hablar de los otros nutrientes. Y se sigue haciendo la cuenta de bolsillo. Lo que yo saco de bolsillo para hacer el cultivo y lo que me entra en el bolsillo después de la cosecha. ¿Y quién mide lo que se fue del suelo y lo que repuso? Nadie. Entonces, eso es minería. Y las minas algún día se le acaba todo, ¿no? ¡Gracias!